Buenas tardes, soy Danilo Antón, geógrafo, conversando con ustedes en el marco de mi ciclo Mitos y Verdades, el canal de Fogón en Fogón y la Radio Cooperativa Punto Uy. Este vídeo trata de un tema que desarrollé anteriormente en dos libros míos, Amerrique, los huérfanos del paraíso y las mentiras del milenio que fuera reimpreso con el título Los Misterios de América. Amerrique, que es el objeto de esta charla, es un continente de montañas, llanuras, de selvas y desiertos, de volcanes y ríos caudalosos, de pueblos antiguos, plantadores, pescadores y recolectores integrados a la naturaleza y a la tierra. Amerrique, la tierra donde sopla el viento, en realidad recibió su nombre de una cordillera en el centro del continente, entre el mar y el gran lago. Aquí reivindicamos al antiguo pueblo de los Amerriques, cuyos testimonios están todavía presentes en los ídolos de piedra, sembrados en el paisaje de la sierra. No es fácil desentrañar las esencias y misterios de nuestra tierra América. Las toponimias han cambiado y las sendas han sido oscurecidas por siglos de incomunicación y escamoteos. Hoy utilizamos muchas palabras sin saber sus implicaciones históricas ni sus significados originales. Algunas de ellas son más que simples palabras, son voces que contienen sentidos profundos, representan universos olvidados de visiones y mágicas. Buscamos recuperar las huellas escondidas y pensar algunos aspectos de una historia antigua, pero siempre presente. Nuestra exploración comienza en el corazón de América Central, en una cadera montañosa poco conocida, la Sierra de Amerrique. Allí late desde tiempos inmemoriales el hermoso y rico país de los Amerriques. Tierra de montañas, de bosques, de oro al sur, hasta las tierras bajas que bordean las costas del mar Caribe al norte. Si bien Amerrique y Amerrisque son nombres muy conocidos por los pobladores locales, estas designaciones no aparecen en la mayoría de los mapas. Amerrisque han sido dejadas de lado en textos y tratados, ellas permanecen vivas en el lenguaje y las referencias locales. El nombre Amerrique se relaciona con un pueblo antiguo que vivió en la cordillera antes de la invasión europea. A veces se les identifica como matagalpas o chontales. De acuerdo a algunos autores, su lenguaje era cercano al lenca, idioma hablado en Honduras hasta tiempos muy recientes, tal como lo demuestra una numerosa toponimia con terminaciones similares. Hay algunos autores que piensan que Amerrique significaría tierra de muchos vientos. Además de estas afinidades lingüísticas, hay lazos arqueológicos bien establecidos. Los ídolos de piedra encontrados en la cordillera de Amerrique, que en la actualidad se exhiben en el Museo de Juigalpa, muestran analogías claras con estatuas de Guatemala y Yucatán. En tiempos antiguos, la región de Nicaragua se llamaba verdaderamente Amerrique. Casualmente, esta región había sido visitada por Vicente Yañas Pinzón, Juan Díaz de Solís, Pedro de Ledesma, Almérico Vespuccio y el propio Cristóbal Colón. Desde 1497 a 1503, varios años antes de 1507, fecha en que el nombre del continente apareció por primera vez registrado en un documento europeo. Por siglos, la mayoría de los autores, probablemente sin saberlo, han argumentado que la palabra América, al igual que los invasores, también había venido del otro lado del océano. Nosotros pensamos que no fue así. Creemos que quien inspiró el nombre del continente, más allá de todos los méritos del señor Vespucci, fue el hermoso y rico país de los amerriques, tierra de montañas, de bosque, de oro y de ídolos. Nuestra jornada comenzará en el elevado corazón de la sierra cerca de Huigalpa y se desarrollará a través de los valles, ríos y lagos, hasta las playas y lagunas del mar Caribe y más allá. Los invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje y redención. Hoy la sierra ha cambiado considerablemente desde los tiempos en que los antiguos matagalpas vivían y rezaban en los valles y picos de Amerrique. Las viejas selvas han sido taladas, solo sobreviven pequeñas manchas en las laderas empinadas o en el fondo de los valles. Los vacunos han tomado el lugar de los siervos y jaguares y grandes haciendas ganaderas han reemplazado las antiguas comunidades agrícolas. Por otra parte, varios siglos de minería del oro han dejado su impacto. La mayor parte de los placeres han sido agotados. Una gran cantidad de canteras salpican el paisaje y muchas galerías permanecen como heridas abiertas en la piel de la tierra. A pesar de todo, la profunda belleza del mundo natural de Amerrique y su fuerza primigenia todavía subsisten. Hay innumerables señales del pasado si queremos verlas. Algunas son demasiado obvias para ser ignoradas. Esas enigmáticas imágenes de piedra que hablan palabras indescifradas, la vasta diversidad de antiguos artefactos y herramientas y especialmente los descendientes de las naciones ancestrales y su rica red de tradiciones orales sobrevivientes. Los linajes pueden ser apreciados en sus rasgos inconfundibles. De mucha forma, los amerriques aún están vivos en la Nicaragua de hoy. Es imposible cambiar la historia. América se ha vuelto un crisol de culturas y visiones. Muchos africanos y europeos, así como sus descendientes, se han adaptado actualmente el ambiente americano y hoy en gran medida pueden ser considerados nativos de pleno derecho. La configuración demográfica y cultural de la América actual no puede ser ignorada. Del mismo modo, el nombre del continente se ha vuelto una palabra aceptada, como África o Asia. Quien intenta por cambiar la composición étnica o replantear la denominación de la tierra americana sería probablemente una pérdida del tiempo y además innecesario. Pero de alguna manera todos esos elementos están incorporados en la palabra América. ¿Por qué no recordar e imaginar los contenidos diversos aún más allá? Podemos todavía hacer muchas cosas para exorcizar las antiguas injusticias y tal vez revertir la degradación del paisaje. Es el continente del agua límbida y abundante, de los cielos azules y estrellados, de la anaconda y quetzacoatl, la serpiente plumada. De alguna manera todos los elementos están incorporados en la palabra América. ¿Por qué no recordar e imaginar los contenidos diversos al pronunciar su nombre? Tal vez podamos comenzar a recuperar nuestro propio sentido. Este fue un video sobre Merrique, sus historias y sus pueblos, antiguos y actuales, que se presentó en el ciclo Mitos y Verdades, para el canal de Fogón en Fogón y la Radio Cooperativa.